Erick Abidal tendrá que pasar por el quirófano. Los servicios médicos del Barça han anunciado a través de su página web que el francés será sometido a un trasplante de hígado en las próximas semanas. El trasplante no pilla desprevenido al jugador, ya que era una de las opciones desde que Abidal empezó el tratamiento hace ahora ya un año. El 17 de marzo de 2011, el azulgrana fue intervenido de un tumor en el hígado, situación de la que se recuperó muy rápido y casi dos meses después estaba ya sobre los terrenos de juego. De hecho, él fue el encargado de levantar la Copa de la Champions conseguida por el Barça. A pesar de que Abidal estará fuera del equipo un tiempo, sus compañeros ya le esperan para darle el cariñoso recibimiento que le hicieron la anterior vez. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.